No puedes estar triste con el corazón y cada vez que soy No puedes estar triste con el corazón y el amor mío ¡Hey! ¡Jule! ¡Jule! ¡No puedes estar triste con el corazón y el amor mío Por eso te canto, te canto, aleluya No puedes tan triste un corazón que alaba Dios Por eso le canto, le canto, aleluya No puedes tan triste un corazón que alaba Dios No puedes tan triste un corazón que alaba Cristo No puedes tan triste un corazón que alaba Dios No puedes tan triste un corazón que alaba Cristo No puedes tan triste un corazón que alaba Dios Por eso le canto, le canto, aleluya No puedes tan triste un corazón que alaba Dios Por eso le canto, le canto, aleluya No puedes tan triste un corazón que alaba Dios Por eso le canto, le canto, aleluya No puedes tan triste un corazón que alaba Dios Por eso le va, con el canto, aleluya, no puede estar triste un corazón que alababa a Dios. Por eso le va, con el canto, aleluya, no puede estar triste un corazón que alababa a Dios. Por eso le va, con el canto, aleluya, no puede estar triste un corazón que alababa a Dios. Arriba. Que sube. Júmenla. Júmenla. Oe, oe. Oe, oe. Oe, oa. Oe, oa. Y es un abrazo. Decirle que está a tu lado, vamos a la palabra.